Nuestro economista de cabecera, Julián Denaro. Buenos días, feliz Juan Domingo, Julián. A este lo conozco. Buenos días, amigos, buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Bueno, hay un informe de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que dice que en Argentina, y ahora voy a explicar que se queda corto eso, voy a detallar por qué, pero dice que en Argentina existe 49,7%, digamos 50%, así hacemos la cuenta más fácil, de evasión tributaria. Esto significa, y voy a redondear para que se entienda bien, y redondeo para abajo encima, el PBI es algo superior a los 600 mil millones de dólares, ¿correcto? El 30% aproximadamente es recaudación tributaria. 6 por 3, 18, vale decir 180 mil millones de dólares. Si estamos hablando de que la mitad es evasión, estamos hablando de que por año se evaden 90 mil millones de dólares. ¿Qué tal? Dos deudas del FMI cada año evadidas por las corporaciones, fundamentalmente las que manejan el comercio exterior, ¿no? Y digo, se queda corto porque a mi modo de entender la lectura del informe, quedó afuera la pesca ilegal del mar argentino, que tiene un caudal más o menos equivalente. Como ustedes, como todos sabemos, el mar argentino es la región de pesca más extensa del mundo perteneciente a un país. Además, de la riqueza hectícola, tiene obviamente también riqueza hidrocarburífera, riqueza mineralológica, riqueza comercial, etc. Pero solamente con la cuestión de la riqueza hectícola, obviamente estamos hablando de números astronómicos. Así que fíjense, fíjense, en todo caso, obviamente que hay que auditar, ahora me voy a meter con eso, hay que auditar, por fin, de una buena vez, que la deuda, la deuda ilegal, ilegítima, nula y de nulidad absoluta, pero fíjense la capacidad de repago que tendría la Argentina, cobrando los impuestos que tiene que cobrar. Ni siquiera poniendo nuevos, cobrando los impuestos que tiene que cobrar y a las corporaciones que más ganan, que más enriquecen. Estamos hablando de corporaciones que han aumentado su velocidad de incremento de riqueza y que lo hacen cuanto, en la medida que va pasando el tiempo, la velocidad de acumulación de riqueza de las corporaciones transnacionales va aumentando. En la misma medida, o sea, en la relación exactamente inversa con el nivel de pobreza, en realidad en relación directa, aumenta la riqueza, la velocidad de acumulación de riqueza a manos de las corporaciones transnacionales, aumenta en la misma medida, en la misma proporción, la pobreza en el mundo. Estamos hablando del mundo, obviamente, y estamos hablando de un problema que también es mundial, que es, que se conoce como fraude fiscal internacional. Bueno, obviamente, en la Argentina estamos hablando que este problema es de una, de una, de un tamaño impresionante. Bueno, y entonces, justamente dije dos cosas, ¿no? Auditar, ¿no? Justamente hay que auditar, ¿no? Hay que controlar, hay que regular. Y para eso se necesita, en todo caso, aumentar el tamaño de la, que se llamaba hasta hace poco Administración Federal de Ingresos Públicos, ahora se llama ARCA, ¿no? Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ¿no? Pero que ha tenido el despido de más de 3.000 personas, que además estamos hablando de personas con una enorme trayectoria, una enorme experticia, que justamente conforma equipos técnicos y especializados en controlar regular. Lo que hay que hacer es aumentar el control para que disminuya la evasión fiscal. Pero claro, pero claro, ahí tenemos una contradicción. Es el arca de los bucaneros, Julián. Claro, pero acá tenemos, fíjense, una contradicción de este gobierno esquizofrénico. Lo llamo de esta forma, no porque el presidente sea esquizofrénico, no lo es. Es psiquiátrico, es perverso, pero no es esquizofrénico. Pero sí digo gobierno esquizofrénico, porque por un lado, dice que el gran problema, el problema mayor, el problema madre, la madre de las batallas, es el tema fiscal. Y en simultáneo, el presidente mismo dice que los evasores son unos héroes porque zafan de las garras del Estado. Por eso digo esquizofrénico, porque dice dos cosas contrapuestas. Obviamente todo eso dentro de una mentalidad perversa, del presidente perverso es una estructura mental que disfruta del sufrimiento ajeno. Es decir, cuando el otro sufre, el perverso disfruta. Cuanto más sufre el que sufre, más disfruta el perverso que está ejerciendo, además, ese mecanismo de sometimiento. Claro, el déficit se arregla cortando el gasto, no aumentando el ingreso, claro. Bueno, eso en realidad también lo hemos dicho de toda la vida, obviamente, pero ni que hablar cuando se ejecutó por primera vez esto, que fue en este siglo, que fue con Macri, bueno, después del kirchnerismo, porque este siglo tiene 2000 y 2001, y tuvo a López Murphy queriendo volver a recelar la universidad, que duró 15 días, de eso ya nos acordamos, tuvo el 13% de los jubilados, bueno, es de recorte por Bullrich, o sea, gente que está en el gobierno ahora, ¿no? Pero cuando pasó lo de Macri nosotros decíamos, ojo, porque bajarle los impuestos a las actividades que más tributan, bajarle los impuestos a las bases imponibles más altas, quitarle impuestos a los ricos, significa no otra cosa que que esos impuestos lo paguemos el conjunto del pueblo argentino. Y por eso nosotros dijimos, hasta el cansancio, pero sin cansarnos, porque era obligatorio decirlo, miren que cuando mi ley dice que va a bajar los impuestos, le va a bajar los impuestos a los ricos, a las bases imponibles altas, a las actividades que más tributan, y eso va a caer sobre las espaldas del conjunto del pueblo. Ya lo habíamos anticipado esto. Y es exactamente lo que está pasando. Obviamente, mudándonos hacia un esquema, una estructura tributaria mucho más regresiva, y mucho menos progresiva, ¿no es cierto? Bueno, entonces, dicho esto, de la enorme evasión que podríamos resumir, funciona con la pampa húmeda, y con las grandes corporaciones intermediarias, y los grandes capitales, la oligarquía, también hay que sumarle a eso la pesca ilegal de la pampa azul, ¿no? Es decir, toda la enorme cantidad de dinero que no queda en el país, y que se fuga libremente, que tiene que ver con un modelo de país extractivista también, ¿no? Que es el modelo que ellos planifican para hacerse, o sea, ellos, y quiénes son ellos, las corporaciones transnacionales. Estos son, como dijo acertadamente Miriam Bregman, son los gatitos mimosos de las corporaciones, ¿no es cierto? Es decir, que le permiten a las corporaciones hacerse de los recursos, llevársela, y llevarse toda la plata libremente, en total libertad, y por supuesto, cantando viva la libertad. Bueno, y dicho esto, ¿no? Que justamente con el concepto de auditorías, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con las auditorías? Porque justamente habría que hacer mayor regulación, mayor control y demás. ¿Y qué pasa con la auditoría de los que forman parte de este gobierno? Caputo, Sturzenegger, ¿no? Sturzenegger no estuvo procesado por el megacanje y el blindaje, allá antes de la explosión del 2001. Y Caputo no hizo el mayor préstamo de la historia argentina y de la historia del FMI y es la deuda que tenemos que pagar ahora. Y nos vienen a perseguir con que hay que auditar las universidades, que es una de las cosas que funciona excelentísimamente bien en la Argentina. Tenemos una enorme cantidad de universidades públicas, libres, gratuitas, irrestrictas, y de calidad, que tienen un inmenso prestigio en el mundo y se destaca dentro de ellas la Universidad de Buenos Aires, que es elegida desde hace muchos años, todos los años, como la mejor universidad de habla hispana del mundo y la mejor universidad de Latinoamérica. Julián, recordando a Néstor, habría que bajar otros cuadros, ¿no? Totalmente. Bueno, y termino con esta idea justamente por eso este achicamiento de la FIP justamente llama la atención porque lo que hay que hacer es aumentar las herramientas de fiscalización, de control y regulación precisamente para que todo ese monto de impuestos que según la CEPAL son 90 mil millones de dólares y según lo que estamos describiendo muy fácilmente nosotros casi duplica ese valor por año, bueno, para que toda esa plata quede dentro del país. Y sí, lo que hay que auditar es el endeudamiento que nos dejaron Sturzenegger y Caputo que fueron parte de este gobierno. Sí, señor. Muchas gracias, Julián. Un gran gusto como siempre. Bueno, un fuerte abrazo para todos, compañeros. Fuerte abrazo.